En 1899, el compositor de jazz, Edward Kennedy, conocido como nada menos Duke Ellington, una gloria de la música, considerado... Money Jungle, New Orleans Suite, considerado uno de los músicos más importantes de este... ...género naciente del soul, del swing, del contrapunto del jazz. Duke Ellington es, sin duda, una de las bases más importantes de lo que después derivó en la música moderna. Duke Ellington, una gloria de verdad absoluta de la música de los Estados Unidos. I don't mean a thing, es como se llama esto. No tengo más que reparos de exaltación para decirles que este Duke Ellington es una pieza clave de la música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!